Julián, el ahorro, ¿es importante o no? Vamos a hablar del ahorro porque muchas personas me dicen No, a mí me dijeron que no ahorre porque la plata se devalúa porque es preferible gastarla toda o si no, pierde valor del dinero Vamos a hablar en tres puntos y te voy a decir si es importante o no Número uno, es súper importante En las finanzas priorizar el ahorro es el primer paso Pero tiene un motivo, vamos al número dos Nos ayuda a administrar lo que ganamos Si nosotros tenemos eso de apenas cualquier ingreso que tengamos separamos una parte vamos a aprender a administrarnos con el 80-70% que nos queda E inclusive si estás emprendiendo debes entender muchísimo eso de aprender a ahorrar o separar para reinvertir inclusive Y número tres, si lo hacemos constante tomamos el hábito que nos da tranquilidad No libertad financiera, paz financiera A una persona, no es que te vas a hacer millonario con el ahorro Pero a una persona que gasta toda y otra que ahorra la diferencia es en la paz y la tranquilidad financiera Que tienes ahorro, como dijimos en el paso anterior administramos y aprendemos a vivir con menos de lo que ganamos Ahora, espero hayas entendido En el próximo vídeo vamos a hablar que no es suficiente con el ahorro Abrazos Abrazos ¡Gracias! ¡Gracias!